Bueno, hoy es un día espectacular, ¿no? Sí, la verdad que muy contento porque invocamos 7 verdis y al invocar 7 verdis, 0 boquis, eso habla de una ronda muy sólida, ¿no? Contento, la verdad que esto es de paciencia, ¿no? Y gracias a Dios hemos tenido esa paciencia para hacer un buen resultado. ¿Cómo sentiste el campo? ¿Qué tiene de particular? No, pues la verdad el campo está muy bien, en perfectas condiciones, hay hoyos que donde te confías un poquito, te cobra, yo siempre he dicho que estos campos los puedes tirar muchos abajo, pero igual puedes hacer muchos dobles, ¿no? Y la verdad que gracias a Dios siempre salimos a hoyo por hoyo y como te digo, le di muy sólido la ronda al hablar 7 verdis, 0 boquis, es una ronda perfecta. Parece que ya este resultado te deja tiro de piedra, ¿no? Para el tercero, ¿por qué no? No, la verdad que seguí trabajándole, ¿no? Independientemente de lo que hagan mis compañeros, yo trabajo lo que sé hacer y esto no se termina hasta mañana, ¿no? Ya cuando se termina los 18, entonces ir así podemos saber cómo nos fue, pero mientras tanto hay que seguir trabajándole. Hoy si tuvieras que definir tu día en una palabra, ¿cuál sería? Un día perfecto, espectacular. Gracias. Gracias.